Dejúdate de amor Mi gran amor, mi gran amor, ay qué dolor Mi gran amor, mi gran amor, mi gran amor Mi gran amor, 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 mi gran amor Sonando duro Dj Jonathan Gah Pero tú, que me has dado Falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado Golpes en el corazón La Línea Todas las mentiras guardan un mal sabor Y mentiras ya no quiero más No pierdas más que el tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás No me pides No hay nada más difícil que decir adiós Porque sé muy bien que nunca más Podré olvidar Por la música que hay en tu voz Que eso es que mi nombre Que mi propio nombre No hay nada más difícil adiós No hay nada más que el tiempo en pedir perdón No hay nada más que el tiempo en pedir perdón No hay nada más que el tiempo en pedir perdón No hay nada más que el tiempo en pedir perdón No hay nada más que el tiempo en pedir perdón No hay nada más que el tiempo en pedir perdón No hay nada más que el tiempo en pedir perdón No hay nada más que el tiempo en pedir perdón No hay nada más que el tiempo en pedir perdón No hay nada más que el tiempo en pedir perdón Falsas promesas de amor Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón Ante ustedes Jonathan K DJ Produce Yo te regalaba todo Todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas Y te daba hasta mi vida Pero tú, ¿qué me has dado? Falsas promesas de amor Pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón Para sanar las heridas Voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida Golpeando mi corazón Ajá Porque fue que tú me diste Golpes en mi corazón Porque tú solo me diste Golpes en mi corazón Porque fue que tú me diste Golpes en mi corazón Y te daba cariño DJ JONATAN K ¡CHO! 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 Gracias.